Todas las ciudadanías, cuando nos diga el árbitro, nos arrancamos y es... Ahora, ahora rueda la pelota y arranca... Está bien en escoger lados, lo que pasa es que entregó mal la pelota, va el chino, toca, devuelven... ¡Jugadón de Pumas! En 30 minutos que llevamos de partido ya 31. Buena, de JP, Rusnak, allá va el eslovaco, mete el servicio, parece bueno... ¡Gol! 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 ¡Qué poesía visual! ¡Qué sinfonía en movimiento! ¡Qué belleza de gol! Un abrazo... Allá va Rusnak, la pone arriba, ¿quién para el remate? ¡Gol! Así apareció Jaymar... Morris en la prolongación de cabeza que no es fructífera... Rusnak, también prolonga de cabeza la tiene... ¡Morris! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Jordan Morris! ¡Qué buena evolución! ¡Qué buen giro! ¡Qué buen pensamiento! Desbocame la marcas, le dice el chino y ahí con los cinco dedos... Buena, cambio de velocidad dentro del área para ese penal... ¡Penal! 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 Arriba y a la derecha del arquero por parte de Rusnak, que ahora se alista... Va a cobrar Albert Rusnak, el árbitro aguanta un poco... Rusnak le va a pegar así... ¡Gol! 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 ¡Ya es goleada! Se abre... 3 a 0 a los Pumas... Es Ergas... Viene Robert... Ergas, le pega... Desurda... ¡Al arco! El arquero que la suelta y en una segunda instancia la recupera porque la pelota a pesar del rechace... Pues... Pelota larga Morris, por el cuarto, ¡SI! El penal iba a ser expulsión... Y ya estaba amonestado Magallán, y viene el empujón de Jordan Morris... Esto era lo que yo no quería que se fuera a llegar en el final del partido... Te pegas, lo fuiste a pisar el tobillo. Sí, sí, sí. Y viene Jordan Morris a buscar el doblete. Viene Jordan y le pega. Sí, gol. Un gol, 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 gol. Cuatro gritos, cuatro goles. Se sigue incrementando la goleada.